Soy un ciudadano que quiere aportar algunas ideas. Ahora que la euforia por el rescate de los chilenos está bajando, creo que es bueno pensar algunas cosas. Sin duda, este hecho ha sido una gran lección al mundo, no solo por el resultado, sino por todo el proceso. El presidente chileno lo resumía al decir que la mayor riqueza de Chile no es el cobre, son los mineros. No hay discusión de que la expresión engloba a todos los chilenos y su capacidad como país de dar una respuesta ejemplar e inspiradora al mundo, respondiendo a una situación en extremo compleja y dramática. Y al margen de si los medios y otras empresas intentarán sacar aún más provecho, ahora que las fuentes están disponibles, siempre lo harán, creo que es indicado pensar si en el futuro el ejemplo replicará o se volverá anécdota. Ese es ahora el gran desafío. Si se estimularán las capacidades humanas, científicas y técnicas de los chilenos para que más futuros científicos, ingenieros, diseñadores, técnicos y un largo etc., muestren al mundo que son capaces de afrontar creativamente otras empresas de manera exitosa, y se avance no solo en materia económica, sino la reconstrucción de áreas que han sufrido la devastación de la naturaleza y que fueron noticia a comienzo de año. Si se mejorará la convivencia entre los chilenos, manteniendo el ejemplo de esta maravillosa experiencia a través de la educación, para que no sea noticia de un día. Me pregunto si el pueblo chileno aceptará el desafío de producir más hechos que muestren que la noticia más positiva del año en el mundo no se convertirá en la más hermosa anécdota nunca antes televisada, sino que la alegría, la confianza y ante todo el sentido de la vida y la colaboración que caracterizan este momento pueden ser aprovechadas para construir un mejor país. Igualmente me pregunto si los gobernantes y periodistas de otros países del continente aprenderán que una situación no se capitaliza por el show personal que se construye para exhibir los logros de un grupo como propios, sino porque las victorias que perduran son las que se construyen desde la vida, la colaboración, el conocimiento y el respeto porque motivan cambios en lugar de imponerlos. Me pregunto si en mi país, en Colombia, entenderemos que sólo desde la convivencia, el conocimiento y la educación se pueden obtener una riqueza y un desarrollo sostenible, porque aunque la minería es la locomotora que impulsa nuestra economía, el costo que pagamos es muy alto. En este año, 112 mineros han muerto anónimamente, mientras sólo se genera el 1% de los empleos del país, al tiempo que se destruyen los recursos más valiosos y se construye una herencia de pobreza para el futuro aún más miserable. Tal vez cuando estemos en un restaurante lo pensemos con detenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!